Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Turista, capta a hombre haciendo maldades con un mono. Es lo bueno de viajar, le abre la mente a la pulga y le da nuevos horizontes para explorar. Esta nota se la pasó la pulga el Axel, ya pasó dos notas mi compadre en Whatsapp es una pilinga lo que sé de cada quien. La pulga lo considera... Pollo, tengo una pregunta para ti. Mañi. ¿Qué ha sido lo peor que has visto siendo turista? A la verga. Algo así feo que haya tocado verte como turista. La pulga tiene una anécdota, pero ahorita se las cuenta. Pues es que no es como que haya turisteado mucho. ¡Pinche pollo, pobre! No, pues nada, de momento nada, gracias a Dios. Yo lo más feo que he visto de turista fue ver un accidente, un güey que se mató en un puente allá en Sinaloa. Bueno, es lo más tranqui, ¿eh? Hablando de Sinaloa. Pero fue sin querer porque antes de caerse, él solito se puso un cartel en el pecho. Que decía, este hijo de su puta madre, le va a pasar lo mismo a todos los que anden vendiendo en esta área. Ya se sabe que esto se controla por aquel, Raquel y Maribel. Y pues yo dije, ah, pobrecito, se suicidó. No, se cayó, se cayó en siete puñaladas y se ahorcó el solo. A la Adrián. ¿Cómo se llama esa madre? Océánica, chinga. ¿Cómo que océánica? ¿De qué hablas? Ya lo sueño, güey. El otro día vi una camioneta azul, le dio miedo a la pulga. Desde ese día ya nomás fumo dos onzas de piedra. Así le estoy bajando, oye. No, ma. Ya es que no quiero ser un pinche drogadicto loco, manzana. Tengo que cuidarme. La pulga de ahora en adelante también. Qué bueno que estás agarrando más conciencia, ¿eh? No, sí, la pulga ya mínimo una vez al día se come un panecito con jamón o algo porque de repente la pulga se pasaba dos, tres meses sin morder nada y se le iba el rollo a la pulga. Una vez, yo me acuerdo que estaba en 2021, desperté a 2023, güey. No sé qué, ese año lo perdí. ¿Y sentiste la pandemia tú, güey? No, ¿qué fue la pandemia? Yo estaba ocupado. Decían no salir de su casa, yo vivía en la calle, entonces como... Yo era libre. La pulga tenía las oportunidades del mundo. La pulga tenía... Ah, pues yo creo que esos fueron los momentos más divertidos para ti porque podías hacer lo que quieres en la calle y no había nadie. ¿Ubicas los saqueos del Oxxo? Ah, ¿eras tú? No, yo me cogí un perro en un contenedor de ahí. Ah. La pulga no hacía criminalidades como esas tan feas. Un video recientemente viralizado en YouTube ha expuesto una situación alarmante en un mercado de buzzer en Marruecos. El YouTuber, que inicialmente documentaba la vida cotidiana del hogar, se topó con una escena que va más allá de lo perturbador. Este compadre quiso hacer la de Luisito Comunica y terminó haciendo un video de Dross. Sin querer, hizo doble contenido, padre y agüevo. Sin querer, se convirtió en algo bien perturbador y mórbido. El video comienza mostrando la ya cuestionable práctica de hacer shows callejueros con monos, cautivos, vestidos y preparados para el entrenamiento de los turistas. Perdón, para el entretenimiento de los turistas. Sin embargo, la situación toma un giro macabro cuando el YouTuber se aleja un poco del centro de la plaza. Al acercarse a unas carreteras más apartadas, el influencer capturó accidentalmente a un hombre en una situación comprometedora con un mono. El sujeto, al verse descubierto, reaccionó agresivamente lanzándole una botella de plástico para ahuyentar al YouTuber. ¡Oh! ¡Me defenderé con un botellazo! ¡A ver! ¡Me dicen que no puedo poner el video! ¡Pues no, güey! ¡Pero me vale, verga! ¡No! ¡Sí! ¡No, Pulga, espérate! ¡Quítate, quítate! ¡Ahí está! ¡No, espérate! ¡No, espérate, güey! Está traducido en español por Armando y Pulga. ¡Por Armando y Pulga! ¡No comprendo por qué está aquí, señor! ¡Ay, cabrón! ¡No, no sé, tú no es pinche Armando! ¡Ay, pues obviamente, pindicú! ¡Pinche Armando, culo, güey! ¿Por qué no lo dirá? ¡Ese me le va de madre! ¡No es mi mono! ¡No, no! ¡Oye, oye, mira, mira, mira! ¡Ay, cabrón! ¡Le de un jadupen! ¡Era! 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 Estamos viendo el video de un vato que está grabando a un señor atrás de una carpa, no sé cómo, un tianguis y se está poniendo el mono. ¡No mames! Se puso el mono y, pues, nada. Pobrecito mono, me lo bañaron. ¡El Adrián y el Armando! ¡No, no! ¡El Adrián y el Armando se turnan a un gato, un mono! O sea, el Adrián sí puede ser, pero el que se coge el chango, el Armando es el que le hace reta. ¡No, no, el Armando es el chango! ¡No, no, no, no! ¡Claro que no! Lo que sea de cada quien. Mi hijo sí, también se da de cenar con un chango. Yo una vez lo vi. Allá en Veracruz fuimos y se chingó un changuito. ¿Un changuito colombiano, no? Más o menos, yo vi. Pero me dijeron que no dijera nada. Y aparte se me olvidó porque me drogué ese día. Para, fíjate, ese día sí estaba bien drogado. No como otras veces. ¡No mames! ¿Cuándo estás? No como otras veces. ¿Cuándo no? Él sí consume mona. Él sí consume mona. Exactamente, el Armando consume mucha mona. ¡Guau, guau, guau! ¡Era Don Pulga! No, 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 era Don Pulga. No, no. ¡No, sí era! No, no, el del mono. Ah, no, la Pulga no tiene lana para viajar allá. Si no, una de esas a lo mejor también uso esa atracción. No es una atracción, no es para turistas. No es para turistas. Es que quedó cero. Si no, sí, güey. Empezó en... Ay, ¿qué pasó, pollo? Me extrajiste. Si no, sí ibas, ¿verdad? Ah, claro, pues ¿y luego qué? Uno tiene que aprender del mundo. Uno quiere ser una persona de mundo conocedor. Uno quiere, por ejemplo, ir a París, ir a Marruecos, ir a la India, ir a Vietnam. Puro país bonito. Puro país en primer mundo. Para la pulga, es el primer mundo seguro. ¿Y la del gato? ¿Cuál gato, güey? ¿Y se turnan con la pulga? No, no, no. Son bien culos. Dicen que nada de lo que yo toque. Quieren tocar ellos de vuelta. Ah, pero ellos sí primero y ya después la pulgan. Eh, no se vale, pollo. Pues es que... Ay, ¿qué tiene tantitas babas de la pulga, oye? Es que la otra vez sí les dejaste una infección bien rara. No se les quitó como en dos meses. Pues, ¿pa' qué comparten mi pechuga de pollo congelada? ¿Es de la pulga? Aparte, yo ya había puesto mi sudorcito. Mis bolsas de lentejas calentadas. Ah, ¿entonces por qué te quejas? Es que qué grosero. Empezó a jugar. ¿Por qué es lo de las bolsas de lentejas? Nunca lo entendí. Porque están calientitas y aprietan y están... O sea, tienen... Bueno, me han dicho, es como un melón calentado en el micro. Más o menos, me han dicho también. Pero más... ¿Cómo se dirían? Por eso corrieron a la pulga del puesto de frutas. Ah, Dios santo. Ah, pues por eso te corrieron y luego hiciste eso. No, a revés. Primero hiciste lo de las lentejas y luego lo de... No, lo de las frutas. Estuvo haciendo la pulga como dos meses hasta que se dieron cuenta. Ah, dale, cabrón. Lo bueno es que... A ver, no hubo pérdida. Toda esa fruta se vendió, ¿eh? Ay, Dios santo. Es que qué grosero. Empezó a juzgar al pobre hombre sin saber que a lo mejor estaba ensayando un número de ventríloco con el mono. Uno nunca sabía. De ventríloco. A lo mejor era el stand donde iba a ponerlo. Los monos sí comen plátanos, padrino, pero no de esos. Esos no se los comen, güey. Esta es la última nota. Espérate, me da curiosidad. ¿Era chango o changuita? Era un mono como un capuchino. Como el de la imagen. Ah, capuchino. No, no el conejo. Sino era un monito como un chimpancé de los que le gusta ladrían ver cómo los maltratan. Ah, como el de chango pendejo se enoja. Ah, están bien verdes. Esos videos me encantan. Sorry, raza, pero yo sí soy muy fan de ver cómo los videos de los changuitos bebés que les pegan. No que los matan. Ojo. No, yo no quiero ver muerte. Yo quiero ver cómo es que su mamá lo regaña y le pega un pergazo. O que lo muerde y lo regaña el changuito. O que el changuito se quiere subir a la mamá y la mamá lo manda a la verga. Y el changuito se desespera. Me encantan esos videos. Ah, no sé por qué me gusta ver monito sufrir. No sé, no sé qué pedo. Ahí sí. Si hay algún psicólogo aquí en el público, en la raza, díganme por qué. Me encanta ver. Por pinche enfermo, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo que no ocupas un psicólogo, güey? Para detectar a alguien que está bien trastornado, güey. ¿Qué pedo contigo? Ay, ay, sí, mamón. Yo estoy bien. Yo estoy al mero, pero ya sí. Aunque el creador del video sugiere que el hombre podría estar simplemente cambiando la ropa del animal, los espectadores han especulado sobre motivaciones mucho más siniestras. Las teorías van desde una parafilia hasta un método retorcido para mantener al primate bajo control. Eso tiene mucho sentido, pollo. A la pobre pulga siempre la controlaron así en el bote con ese método. ¿Y si jala? Sí, hasta me obligaban a tirar el jabón. La pulga no quería. Y luego era jabón en polvo, hijos de su puta madre. Era jabón de manos, no mamen. Era líquido, güey. ¿Cómo lo va a recoger la pulga? No sé, cabrón. Mira, mira, ya pasó. Ya cumpliste lo que tenías que cumplir. Ya saliste. Ya está todo bien. A ver, ¿saben por qué estaba en el bote? Ay, nomás fueron siete años. ¿Y qué hiciste? Ay, sí es cierto. Yo nunca supe qué hiciste. Ah, pollo, muchas cosas bien feas. ¿Para qué te voy a platicar? Es que la pulga tenía... Uno quería salir adelante, pollo. Ajá. Uno era... Pues tenía que comerciar con lo que había. Te voy a ser sincero. Antes la pulga no era... No le gustaba lo que... Pues esta mercancía, pero... Un día dijo la pulga... Pues ya chambié. Ya no hay más. Ya no hay nada que hacer. Vamos a fumarnos esto que me dieron a vender. Y no lo vendió la pulga. Luego lo andaban buscando la pulga. Por eso la pulga se fue del Estado de México. Porque en donde regresen lo chingan a la pulga. Lo andan buscando la pulga. De hecho, yo no debería de salir en podcast. Pero pues te vale madre. ¿Me vas a ubicar? Tú dices que quieres venir, güey. A lo mejor en una de esas me voy a... No sé, a Marruecos. Pulga, ¿por qué aquí en la USA no usan el sistema métrico internacional? No, porque aquí en la USA no usan el sistema métrico internacional. Sí llevan años usando 9 asterisco, 19 milímetros en la... ¿Cómo? Bueno. Es que estoy escuchando el superchat. ¿No lo escuchaste? No. Ah, dice que... Eh, ¿por qué? Le pregunta a la pulga. Pulga, ¿por qué? No, yo lo... No, yo lo quiero leer. No, quítate, a ver. No. Pulga, ¿por qué a quién la usa? No usan el sistema métrico internacional si llevan ando... ¿Qué? Yo volé. No, más bien, ¿por qué si dicen que a quién usan no usan el métrico internacional si llevan años usando los 9 milímetros en las escuelas? Ah. Ay, este güey está bien cabrón, güey. Salió. ¿Qué? Ya, pulga. ¿Dónde te tocaron? No te puedo decir. Son lugares bien feos que le duelen todavía a la pulga. Fue tan profundo que me... Está marcado, está tatuado en mi alma. Todo empezó cuando nació. Exacto. Ese güey sí sabe mi historia, güey. Desde que nací me valió madre. Todo bien feo. Todo bien feo. Todo bien feo. Madrecito, padre. No, pero mira, ya estás en un buen lugar. Mira, aquí está calientito. La pulga nació en Santa Marta Catitla. Mira, aquí está calentito. Ahí tienes tu cartón. ¿Sabes lo que es Santa Marta Catitla? No. Es un reclusorio de mujeres. La pulga la vio fea, chiquen. No manches. Imagínate, la pulga era el único hombre en ese bote, en esa cárcel. Le hicieron cosas bien feas a la pulga. Chale, padre. Lo hicieron ver Cocomelon. Eso está de la chingada. Trastorna niños, luego quedan así como la pulga. Tengan cuidado. Buenas pulgas. Buenas, buenas, carnal. ¿Cómo andas? Aunque el creador del video... ¿Dónde me quedé? Ay, qué bolé. ¿Cómo estás? La pulga una vez vio un show turístico similar en Tijuana. Se llamaba Monkey Show. No, no, no. Aunque no entiendo por qué, si no había monos. Pero había un burro. Y pobrecita muchacha. ¿Habieras visto cómo la dejó el hijo de su puta madre? Luego la pulga pidió reta y no lo dejaron. Lo sacaron. Si era no, Monkey Show. Donkey. ¡Ah! ¿Cómo no? El del chango del juego. Donkey Kong. No, ese es Donkey Kong. Ese es Donkey. ¡Ah, no! Donkey. Pero sí existe. La pulga lo vio. De hecho, una vez... Dicen que es un... Que es un mito, güey. Una vez la pulga le pagaron para participar. Ah, esa vez sí te dejaron. Sí, pero yo... No me dejaron dar. Ah, cabrón. ¿Cómo? Pues no sé lo que es el donkey show. O sea, sí. ¡Ah, ya entendí! No mames. Sí, pobrecita pulga. No se vale. Te digo, le han hecho cosas muy feas a la pulga. Le han puesto cosas muy feas. Chale, padre. Sí, dice este güey. Están chidos. ¿Qué tal si la pulga aún sigue en la cárcel? Pero no, la pulga ya salió. Lo que sea que haga aquí, empadrino. La pulga ya cumplió su deuda con la sociedad. Y vaya que la cumplió chingada madre. Hombre, todavía me sigue doliendo. La pulga reporta. Exactamente, todavía no se acaba. Espérense. Ah, pero le digo al donkey show. Vayan, vengan a Tijuana. Es muy bueno, muy bonito, muy familiar. Muy... Tiene varios números. Dicen que según sí existía esa madre. Yo la verdad... Ah, yo estoy segura de que sí. O sea, no se me haría raro. Yo... Pero no, la verdad... Yo no creo que sea real. Yo sí creo. Porque yo nada más conozco gente que dice... No, ese sí es real. Pero no, yo nunca he tenido la oportunidad de ver nada. Dice una tía que ella tenía una foto en Polaroid de ese pedo. Pero que se veía más o menos el tema. Entonces, no sé, no sé la verdad. La pulga... Pues no depende cuál tía. No, no la... Ah, sí la conoces, pero no es mi tía que... Estás pensando, es otra tía. Ah, bueno, porque esa ya me dijiste que era la mitad de lo que dijo. No, 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 ella no. No, esa tía no. Dice, ya suelten al Armando. No, nadie lo está agarrando. El Armando chupa solo. Él nomás se la hace oler y él se fue. No, 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 no. Ay, danse fila. ¿El suelo? Déjame mi cerebro. ¿El suelo? No, el Armando se la da a oler y él solito hace fila. Él solito se forma para agarrar lo que estén dando ahí. Lo que alcance. Es un truco de magia. Ver, ver para creer o sentir para creer. No, no, la pulga tuvo una infancia difícil. Recuerdo cuando me la trajeron, olía bien culero. No, la pulga tuvo una infancia difícil. Pero lo bueno es que la adolescencia también fue difícil. Sin embargo, la adultez ha sido más difícil todavía. La pulga no ha tenido fácil, pollo. Luego dicen que el pobre es pulver porque quiere. La pulga no quiere. Pero pues es lo que hay. ¿Dónde me quedé? Pollo. Ayúdame, chingada. No me ignores, pollo. No te estoy ignorando, padre. Te estoy escuchando y incluso te estoy echando porras. Pero es que yo no sabía... Los comentarios en el video reflejan una indignación generalizada por el maltrato animal y las condiciones deplorables en las que se mantienen estos primates. Ahora, no ofendan uno. Uno no más viene a dar notas y lo están ofendiendo aquí. La mayoría de los espectadores exigen el fin de estas prácticas inhumanas. La pulga está de acuerdo. Es inhumano hacer esas prácticas sin pedirle primero permiso al perro o al mono o a lo que sea que te vayas a firmar esa noche. La pulga siempre es bien educada. Le dice, oiga, doña gallina, ¿está de acuerdo con que usted y yo hoy hagamos el amor? Y las gallinas siempre me dicen... La pulga entiende que sí. La pulga es como... Habla con los animales. Entonces la pulga sí la entiende. Ah, ese tú es el de San Fumafu. Ángale, la pulga es genio. La pulga entiende a los animales. La pulga es uno. La pulga sí quiere convertirse en el siguiente Mr. Beast. No podrá usar su dinero. No, la pulga no puede. La pulga no puede hacer eso. No tiene tanto dinero. La pulga es pobre. Pobre mono. No, la pulga entiende lo que es hacer shows callejeros a cambio de un poco de plátano. La pulga se las ha visto feas. La pulga las ha visto gruesas. La pulga las ha visto gordas. Ah, chinga. Ah, chinga. ¿Cómo? En los shows. En las situaciones. Que traen. Dejen a la pulga en paz. Hasta qué punto es correcto que los turistas respeten las costumbres de los lugares que visitan. Una vez, un primo de la pulga se enojó porque la pulga lo vio como él también estaba apuñalándole el chango a su novia. Ah, cabrón, ¿cómo no? Che, naco. Es que es un término que le dicen, así le dicen, como decir cuca. Ah, le dicen chango. Sí, así le decimos changuito. Venga, yo, yo, ¿cómo se llama? Yo lo, yo lo limpio, changuito, venga por acá. No, güey. Deja de estar naco. Mi consejo sobre todo en estos casos es que a donde fueres, haz lo que vieres. No, hijo de puta. Es que son costumbres locales. No, fuerza pulga. La pulga reportada para la opinada. Fuerza pulga. Nota de la pulga. Información de la pulga. Imágenes de la mando para la pulga. Video. Próximamente a lo mejor la pulga también le toca estar así. Ojalá y no, pero pues ojalá con que no me graben. Mira, si le caen a mi casa un miércoles, a lo mejor se encuentran a la pulga haciendo eso. La pulga. La pulga si gana 30 dólares por semana, ¿cómo no tienes? ¿Cuál 30, güey? Yo no he visto ni un pinche peso de esta madre. El Adrián es un hijo de puta, ¿no? ¿Por qué se le van los otros hosts? Pulga. Y si hacemos... Por cabrón. Y si hacemos un dog show en el Opinada. Ah, estaría bueno. Vamos a traer a un güey. Al Sergio. Ese güey me cae muy bien. Ese güey me ha enseñado todo lo que sé. Y me ha enseñado todo lo que trae. La pulga repartiendo su conocimiento. No, y te reparto también otras cosas y te firmas. El Armando en su forma de Nahual. Lo veo. El Armando nomás parece que se metió a la santería, ¿no? Para convertirse. Es como el güey de los gatos. ¿Qué traes? ¿Por qué? ¿Qué traes conmigo? Yo nomás tengo las notas, ojete. No, no. Si no quieres que venga... Como la nota de los gatos, güey. No, si no quieres que venga, no me digas nada. Sí, pues nomás, nomás, no me inviten. No te dije gato, güey. Dije como la nota de los güeyes que se creían gatos. No, ya me voy. Aquí nomás me voy a decir nada menos a la pobre pulga. Ay, pulga, no mames. Nomás porque la pulga consigue amor en otras partes. Tengo, güey, otro 100 para que te compres tu focase. Ah, güey, voy a me presioné. Nada más porque la pulga consigue el amor de otras formas poco convencionales. Ya lo juzgan a la pulga. No, mejor me voy con mi cabra. Ella nunca me ha visto mal. A ver, quítate. Gracias. Me informó para la pulga. Vámonos, ya me voy. Se acabó. Esa era una imagen, esa imagen, pero no se ve chingada, madre. Pero la imagen del video sí es real. Vámonos, buenas noches. La pulga informó para la opinada. La pulga. Te habla la reis, puyo. Dice, May, ven. La pulga no perdona. No, la pulga no perdona y la pulga no olvida. Ay, cómodo, güey. ¿Quién soy? Buenas noches. Buenas noches. Ahí me voy. Ahí me voy. Ahí me vengo. Ahí me voy.